El plantel con Alep licenciado Jesús Martínez Ross llevó a cabo dos ceremonias de graduación en el Centro Social Bellavisa los días 1 y 2 de julio del año en curso, egresando a un total de 356 profesionales técnicos bachiller. El día 1 de julio, 201 egresados de la carrera de profesional técnico bachiller en enfermería recibieron de manos de las autoridades documentos oficiales, mientras sus familiares y amigos aplaudían y gritaban como señal de alegría, apoyo y emoción. Durante el recinto, los egresados participaron en la ceremonia del Paso de la Luz, donde uno a uno los y las hoy pasantes de enfermería encendieron la llama de las pequeñas lámparas doradas. Se informó que un total de 1.800 egresados de la generación 2016-2019 de los siete planteles con Alep y la extensión académica Río Hondo llevan a cabo las ceremonias de graduación durante los días 1 al 18 de julio del año en curso.